También, por ejemplo, en la comunidad de San Pedro hay comunidades que están también valorando la posibilidad de llevar senderismo por otra ruta, el Cerro Hena, recordemos que ya el Cerro Hena forma parte del Parque Nacional Chiripó, entonces estamos valorando estas opciones de poder seguir siendo polo y motor de desarrollo, recordemos que un parque nacional tiene que ser sinónimo de desarrollo local. Estas fueron las declaraciones que brindó el director del área de conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chan Díaz Atrás, sobre otras las rutas que se están valorando para ingresar al Parque Nacional Chiripó. Precisamente en marzo del 2022, el Poder Ejecutivo anunció que el sector del Cerro Hena, con un área aproximada de 501.23 hectáreas, fue anexada al parque. Para dirigentes como Maynor Gamboa, quien forma parte de la Asociación de Turismo del Cerro Hena en San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón, este es un tema muy importante del cual ya se habla en la comunidad. La intención, preciso, es que se tenga una ruta que comprenda los cerros Hena, el AMI, el AMO y llegar al macizo Chiripó. En ese aspecto, tendría que decir que desde hace mucho tiempo ha habido una iniciativa por poder accesar a otros cerros adicionales, ya no solamente Cerro Chiripó, sino también accesamos a Cerro Hena, que es una ruta que tiene hoy por San Jerónimo. Con la nueva visión de la integración del Cerro Hena a la parte del Parque Nacional Chiripó, pues yo lo que conozco era que se estaba abriendo esa posibilidad para poder hacer un canal de conexión entre Cerro Hena, Cerro AMI, Cerro AMO y Chiripó. O sea, sería una ruta que permitiría poder accesar desde el Cerro Hena hasta Cerro Chiripó concretamente. Por el momento, lo que se tiene es un permiso de uso desde San Jerónimo hasta llegar a la Sabana de los Leones, por lo que la otra ruta que se hace referencia sería una nueva, donde la cantidad de kilómetros está en análisis. La ruta actual desde San Jerónimo de San Pedro es una ruta que tenemos mediante un permiso de uso que es por Sabana de los Leones, es decir, esa es la ruta hoy oficial por San Jerónimo. También como ruta oficial tenemos Cerro Hena, pero desde la integración de esta área de conservación al Parque Nacional Chiripó, pues es más bien poder accesar Cerro Hena y desde Cerro Hena hacer ese cruce hasta Cerro Chiripó. ¿Cuántos kilómetros serían ahí? Bueno, exactamente la cantidad de kilómetros desde Cerro Hena hasta Cerro Hena hasta Chiripó es un análisis que todavía se está haciendo por la apertura de la ruta, porque posiblemente se tengan que hacer muchos desvíos, se tengan que hacer muchos trayectos nuevos. Desde San Jerónimo en el kilómetro cero a Cerro Hena, concretamente, hay 11 kilómetros, entonces habría que acceder, digamos, adicionar, después de esos 11 kilómetros obviamente esa travesía, que es una travesía bastante importante. Esta es una iniciativa que lleva adelante el ACLEPE y con el apoyo de diferentes grupos organizados. En este momento creo que el área de conservación, el SINAC, está llevando adelante todo este proyecto, visualizando ese proyecto. Cabe mencionar aquí que eso ha sido también una lucha por parte de las organizaciones de la comunidad de San Jerónimo. La Asociación de Turismo Cerro Hena es una de las más también interesadas en promover el turismo, pues obviamente hacer estas conexiones desde nuestras áreas de conservación, verdad, en este cerro tan importante. Ese tipo de rutas permiten muchos beneficios a las comunidades. Por supuesto que sí, digamos, hoy la ruta que tenemos a Chiripó es una ruta muy visitada, muy accesada, gracias a Dios los resultados, los beneficios en todos los proyectos que se tienen, cabañas, guiados, senderismo, todo esto se ha visto demasiado beneficiado. Yo creo que la oportunidad de abrir esta otra, pues sin duda alguna será un beneficio para la zona. Así que pronto se espera la apertura de esta ruta. Gracias.